Yo les aviso, ¿Listo? Bueno, Good After New Class, es un grato momento volverlos a ver. Estamos aquí entonces en nuestra clase virtual de matemáticas. Entonces, bienvenidos y un abracito especial. Damos inicio entonces, como siempre, en la mano de Dios. Escuchamos entonces a Alejandro y luego a Johan. Entonces, escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito, te pedimos que quites este coronavirus, que cuides a los que están en el hospital, a nuestra familia, a la familia de mis compañeritos, a todas las personas que tengan esto. Aléjalo lejos de nosotros para que no estemos como el resto de la gente que está en el hospital. Gracias, Jesús, por que nos has dado unos enfermeros para que nos ayuden, la comida, la ropa, un techo donde vivir y un rancho donde vivir. Gracias, Dios, por que nos escuchan. Por tu cariño y por tu amor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos escucha. Johan, dale. Gracias, Dios, por que nos acompañe. Gracias. santificado sea que nos venga nuestro sereno a las siete ventas hacia la tierra como el que le dan nuestros dones cada día y personas nuestros dones como también nuestros donantes no nos vayan a dejar en la tentación y no nos vayan a tomar, amén en nombre del Padre y del Hijo amén hermosas oraciones espero que siempre que oremos tengamos ese respeto por la oración y el amor a Dios es que bonito siempre tenerlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento que nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a llevar siempre por el buen camino del bien, por eso no debemos soltarnos de él listo mis chicos, entonces el día de hoy vamos a trabajar un tema bonito, les voy a colocar el siguiente video para que lo veamos el tema que vamos a trabajar y ya iniciamos en el cuaderno, listo antes de iniciar alguna inquietud que levante en mano, para con eso después no hay inconvenientes, a ver Samuel que tiene la manita aquí arriba Samuel Rocha bueno Isabela Rodríguez dime señora hola profe baja la manito o me vas a decir algo por fa no profe se me subió sola Alejandro vas a decirme algo que tiene la manita arriba profe que quiero poner el videito de los valores bueno vamos a escuchar el videito de los valores para ir trabajando en nuestro proyecto porque a veces se nos olvida ¿cierto? la canción de los valores de paso vamos a hacer un precalentamiento ahí después del almuerzo porque algunos ya como que tienen el sueño aprovecha y la mil la temporada bueno ya ya te escucho el que levantó la manito ya lo escucho vamos a escuchar nuestro video de la cancioncita a ver David que tiene la manito arriba ya le doy las indicaciones one moment please bueno profe con valores seremos triunfadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar con valores seremos triunfadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar puntualidad honestidad empatía excelencia sinceridad creatividad tolerancia justicia no no viviendo en valores no seremos ganadores no viviendo en valores no seremos triunfadores ganadores con valores seremos ganadores ganadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar con valores seremos triunfadores con valores seremos triunfadores día a día yo los voy a practicar en la vida lo sabremos aplicar wow 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 viviendo en valores wow wow seremos triunfadores Bueno, mis niños Entonces, ¿qué valor estamos trabajando esta semana, Johan Moki? Sinceridad Johan Moki con huevos Ay, Johan Moki con huevos Johan Bueno, se me ha pedido ¿Qué valor estamos trabajando esta semana, Johan? Igualidad Empatía Bueno, Cristian ¿Qué valor estamos trabajando esta semana, Johan? Empatía Muy bien, listo Debemos escuchar, estar atentos porque hay amiguitos que me responden cosas que yo no pregunto ¿Qué valor estamos trabajando esta semana? La empatía, ¿no? Empatía Ya habíamos dicho La empatía es colocarnos en los zapatos del otro, ¿cierto, Samara? Que debemos saber que el otro sufre, si yo lo critico, si yo me burlo, si yo hago acciones que de pronto le afecte a la otra persona Porque si necesita ayuda, no le puedo dar esa solidaridad que ellos necesitan, ¿no? Entonces, eso es la empatía Entonces, eso es la empatía, ¿cierto, Dani? Denme un ejemplo de empatía, Dani La empatía es ponernos en los zapatos del otro y que si unos, si nos burlamos del otro, él se va a sentir mal y se va a poner a llorar Muy bien, very good Exacto, Dani, muy bien Eso con respecto a los niños, ¿no? Que los niños son los que tienen que ser más simpáticos ¿Y dónde aprendemos eso? En casa Donde estamos aprendiendo más estos valores para nosotros demostrarlo en la sociedad, en donde estemos Hasta en una fiesta podemos demostrar estos valores, ¿no? La empatía, la responsabilidad, el respeto Todo eso lo vamos a demostrar en la sociedad Cuando estamos con varias personitas Y si yo no quiero que me hagan a mí y a nosotros, no le voy a hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, eso es ser empatía Tener empatía, empatía con el otro En casa me enseñan a respetar, a ser empático Pero si en casa yo critico, yo hablo mal Yo oigo cosas que no debo decir, pues Eso es lo que yo voy a aprender, ¿no? Pero si en casa me enseñan buenos valores Eso es lo que yo voy a aprender y voy a demostrar en el diario vivir Bueno, listo mis niños Entonces ese es el valorcito que estamos trabajando esta semana Y el que debe aparecer en nuestra pared o en nuestro rincón de valores Recordemos que en cualquier momento Mariana, dime qué pasó con tu micrófono, Marianita ¿Se habló solo? ¿Se prendió solo? ¿La mano? Profe, yo tengo la mano Es que yo no tengo la oportunidad de levantar la mano en mi tablet Pero acá en el chat yo no veo que Ah, sí, acá en el chat Dime, Juan Felipe Profe, era la misma pregunta que me pidió Alejandro De que si trabajaba De que si trabajaríamos el libro o cuaderno Mi niños, paciencia Estoy dando las indicaciones ¿Listo? Espérame, en un momento ya estoy dando las indicaciones del trabajo Tienen que tener paciencia Porque es que se me adelantan a las cosas Y no son pacientes Recuerde que estamos en matemáticas Pues usted tiene ahí en su mesa las dos cosas Cuaderno y módulo Por si vamos a trabajar las dos cosas Es como si fuera la maleta, ¿no? Entonces ahí tiene las dos Si es cuaderno vamos a sacar el cuaderno Y si es el módulo pues el módulo Entonces no hay ningún inconveniente ahí Bueno Entonces sigamos juiciosos Trabajando nuestros valores Que se nos van a hacer grandes y triunfadores Bueno chicos, vamos a trabajar en el cuadernito Y lo que hagamos hoy Junto con lo que hagamos el viernes Lo vamos a subir ¿Esto qué significa? Alejandro Suárez, ¿qué significa? ¿Que hoy qué? ¿No pues significa que, o sea Lo que hagamos hoy Y el viernes lo subimos Muy bien Quiere decir que hoy no vamos a subir nada Lo que hagamos hoy Con lo del viernes Se va a subir el viernes ¿Listo? Entonces Pilas, ¿por qué no me van a terminar enviando O enviándome mensajes? Chicos, eso es pura falta de atención Pura falta de atención Cuando los niños por el WhatsApp me escriben Profe, lo que hicimos hoy ¿Lo hay que subirlo? Profe, es que yo no entendí No, hay que estar atentos Porque por eso yo doy la indicación Antes de comenzar la clase Y de ir explicando Lo que hagamos hoy En el cuaderno Que vamos a trabajar en el cuaderno Se sube el viernes Con lo que se haga el viernes Es decir que tiene que trabajar hoy Lo que hagamos Porque si usted espera hasta el viernes Y no hace nada hoy En la plataforma hoy No le va a aparecer a usted nada Entonces no se me puede quedar atrasado O atrasada ¿Listo? Cuaderno Entonces voy colocando la fecha Voy colocando la fecha Profe, yo ya la coloqué Bueno, tengamos paciencia Mi niño Rocha Tú sí que no tienes paciencia ¿No? Que ya escribió la fecha Entonces escribe desempeño Y lo voy a editar Profe, te pregunta En este segundo periodo Tenemos que dejar una hoja Y la hoja de la fe Emily, Samara, Garzón Yo no he dicho nada de segundo periodo Nada de meta Nada de desempeños Tienes que estar atenta, mami Yo no he dicho nada Vamos a trabajar matemáticas Todavía no he dicho nada De segundo periodo Desempeño Comprender A ver, Samara, dime Ay, profesor De verdad De verdad De verdad De verdad Comprender Bueno, comprender El significado Significado con G Gato Significado Profe, desempeño Comprender El significado Comprender El significado Estamos copiando El desempeño Dos puntos Comprender El significado De Algunos Elementos Comprender El significado De algunos elementos Geométricos Algunos ¿Qué? ¿Elementos Geométricos Comprender El significado Comprender Comprender El significado De algunos Elementos Geométricos Comprender El significado De algunos Elementos Geométricos Geométricos Va con Geométricos Y Emily ¿Dónde está La manito G Con G De gato Geométricos Por acá Tiene la manito Alejandro Arribadín Y Alejandro Suárez Profe, comprende El significado Suárez Dime Profe, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Profe, qué pena Es que Eso Alejandro Pues la verdad Escucha Tu trabajo Y no le entiende La O sea Las preguntas No sé si La verdad Bueno Una pregunta Una pregunta Alejandro Su merced ¿No me escucha Alejandro? Profe Sí La escucha Pero es que La escucha Muy Muy bien Y su merced ¿Por qué no me puede decir Profe Por el chat Para que los demás Le puedan ayudar A escuchar O entender Lo que me dices? Recuerde que En la clase Son ustedes Los que deben estar Ay, el acudiente No debe estar Escuchando O escuchando Sí, pero no participando Si tú no me puedes Escuchar Es porque el internet De pronto allá en casa Te está fallando Entonces por el chat Escribe Amigos ¿Alguien me puede escribir El desempeño Que no lo escuché? ¿Listo? Es importante Que sean ustedes Los que están hablando Los que tienen la necesidad No el papito Ni la mamita Porque el papito Y la mamita Por allá Ellos ocupaban Si usted Mamá, papá Venga, háblenme Que es que yo no puedo No escucho Entonces usted ¿Qué está haciendo Ahí sentadito? Ustedes son los que Están ahí en la clase Ah, yo no escucho A la profe Aquí hay un chat En la clase Aquí hay un chat En la clase Donde dice Profe Yo no la escucho Yo no la escucho Me dice Y yo estoy atenta Muy importante Así como Samuel Como los demás Amiguitos Que me van diciendo Sus inquietudes Que levantan la manito Yo los escucho Como Emily Que tiene aquí la manito Yo los escucho Para poderles dar La respuesta A su inquietud Pero si llamamos Al papá A la mamá Entonces la clase Va a ser para ellos Quiere decir Que la profe La profe No me pone cuidado Ya le he escrito Por el chat 50 mil veces Y no me pone cuidado Yo no veo nada Por acá en el chat Entonces hay que utilizar Las herramientas Que estamos Teniendo a la mano Para que nos Escuchen Y no poner A llamar a los papitos Porque no es que La clase no es de los papitos La clase es del estudiante Bueno Ya ahí perdimos Unos tiempitos Entonces la idea es Emily y María Que no me escucharon Entonces los escucho Dime Emily Bueno María José León Que tiene la mano arriba Dime Profe Es que En el desempeño De aprender el significado Y después del significado ¿Qué era? Ahí en el chat Está mano Comprender el significado De algunos elementos Geométricos Gracias Sara Gracias Emily Quiere decir que Tercerito le falta Agilidad En escritura Agilidad Ya vamos a pasar Casi al segundo periodo Ya tienen que crear Esa agilidad En esa mano Y de paso Pues ir grabando En nuestra cabecita ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Porque si no estamos Colgaditos en la escritura Y ahí sí Mariana que está Levantando la mano Rodríguez Bueno Entonces vamos a ver Unos elementos Importantes De la geometría Alejandro Me tienes que decir Algo que tiene La mano arriba Rodríguez Entonces vamos a ver Ahorita en el siguiente video Lo que es la recta La semirecta El segmento Entonces vamos a escucharlo Y de acuerdo a eso Vamos a dar inicio A nuestra clase ¿Ok? Bueno Entonces Si no hay más inquietudes Vamos a escuchar Y van escribiendo El título del primer De lo que usted alcance A ver En su video A ver Y así voy a mirar Quien estaba atento Del video Cada uno va a mirar El video Y luego me dice Si entendió No entendió Que aprendió Que no aprendió Bueno Allá hay un título Por favor María José Sánchez Lee María José María José Sánchez ¿Le puedo ayudar? No 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 me levanto No me levanto No me levanto La tengo levantada Profe Pero Tiene que esperar Pero primero Que la mano Cierra el micrófono Por ahí alguien Me tiene repitiendo 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 De la repetidera A ver Samuel Samuel Bernal Que está ya juicioso Léeme ¿Qué dice ahí? Por favor Samuel Dice Recrese más Rectas Semi Rectas Y segmentos Segmentos Muy bien Entonces ahí vemos Que pareciera un poquito La letra así como pegada Pero entonces Estos son tres temas Muy importantes Que vamos a trabajar Un día de hoy Entonces vamos a ver Qué son las rectas Las semirrectas Y los segmentos Entonces voy a escribir Como título La recta La recta Y vamos a rodar el video Y vamos escuchándolo Y ahorita vamos a entender Qué significa una recta Qué significa una semirrecta Y qué significa un segmento Para qué será que las vamos a usar En la geometría Para qué se usará una recta Una semirrecta O un segmento O una línea Para qué las usamos Entonces vamos a escuchar el video Y Alejandro Vamos a escuchar el video Y de acuerdo a eso Ya comenzamos a trabajar La naturaleza Es el mejor libro de geometría Que te puedes encontrar En estas imágenes Están presentes Algunos de los conceptos Que vamos a estudiar Como son La recta La semirrecta Y el segmento Una recta Es una línea continua Que no tiene ni principio Ni fin Las rectas Las representamos Con letras en minúsculas Las semirrectas Es cada una De las dos partes Que aparecen en una recta Cuando la dividimos Por un punto Se dice Que la semirrecta Tiene Por tanto Un origen Pero no Un final Fíjate En el siguiente ejemplo El punto P Divide A la recta S En dos semirrectas Como podrás observar El punto P Es el origen De las dos semirrectas Que se generan Un segmento Es la parte de la recta Comprendida Entre dos puntos Por lo tanto Los segmentos Constan de Un inicio Y un final Fíjate En el punto P y Q Que cortan A la recta T Estos puntos Constituyen El inicio Y el final Del segmento Que forman Por lo tanto Podemos concluir Comentando que Mientras las rectas No tienen Un principio Y un final Las semirrectas Tienen Un Origen Y el segmento Posee Un principio Y un final Ahora verás mejor En esta foto Que la línea Que separa El cielo del mar Es una recta Y que las líneas Horizontales De las vías del tren Son Segmentos Seguro Que a partir de ahora Te fijarás En todas las rectas Y segmentos Que nos rodean Bueno 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 mis niños Entonces ya Ahí dimos Un pequeño avance Del tema De hoy De las rectas Semirrectas Y segmentos ¿Cierto? Vimos que en nuestro diario Vivir En todo lo que nosotros Observamos Se encuentran Rectas Semirrectas Y segmentos Pero para eso Pues yo tengo que entender Primero Que es una recta ¿Quién se acuerda Entonces que es una recta? Bajamos manitos Y yo no Tengo respuestas Porque hay aquí Como cinco manos De lo antes del video Y no la han bajado Bueno Bueno Emily ¿Qué es una recta? Emily Garzón Emily Guzmán Le cambié el nombre Una recta Es lo que no tiene Ni inicio Ni fin Muy bien Ahí está la respuesta Entonces yo escribo Recta Son aquellas Que no tienen Inicio Ni fin Recta Son aquellas Que no tienen Inicio Ni fin Muy bien Ahí el video Nos dio los ejemplos ¿Cierto? A ver ¿Qué ejemplo ¿Qué ejemplo vimos ahí? De una recta De Iker De Iker No, no nos mostraron La recta De las vías de tren No, no nos mostraron Los segmentos Recta ¿Y qué más, profe? Bueno Entonces estamos escribiendo Que la recta Es la que tiene La que no tiene Ni inicio Ni fin Ya lo escribimos ¿No? Y debajito La voy a dibujar Debajo la dibujo Voy a utilizar un color O algo para dibujarla Una recta Es aquella Que no tiene Ni inicio Ni fin Y la dibujo Y la dibujo Profe ¿Y cómo se dibujaría? Samara Aquí está el dibujito Profe ¿Qué era? ¿Qué deberías hacer Por favor? Una recta Es aquella Que no tiene Inicio Ni fin Y hago el dibujito Y hago el dibujito Que está en el tablero Es una recta Que no mire Acá esta flechita Me está diciendo Que va para allá ¿Quién sabe dónde termina? Acá esta flechita Me dice que va para allá ¿Quién sabe dónde termina? Entonces eso es lo que significa La recta Que no tiene Ni inicio Ni fin Vamos entendiendo ¿Qué es una recta? Ahora vamos a ver ¿Qué es una semirrecta? Recta No tiene Inicio Ni fin Ahora semirrecta La semirrecta Alguien que me diga Que es una semirrecta Diferente a Emily Johan Moki Que levantó la mano Dime Johan Moki Eso Muy bien Listo María José Que tiene la mano arriba Dime María José Bueno Juan David Los sanos Que tiene la mano arriba Dime Son las Son las Que Tienen Inicio Son ellas Las semirrectas Ey Esas semirrectas Que tienen Inicio Y no Fin Muy bien Entonces la semirrecta Es casi la mitad De la anterior Tienen inicio Pero no Fin ¿Cierto? Entonces hacemos También el dibujito Si podemos utilizar Colores para Hacer los dibujitos Mucho mejor Tiene un inicio Este vendría siendo Inicio Pero no Tiene Profe ¿Puedes bajar un poquito La cámara? Profe La puedes bajar un poquito Porque no se alcanza A ver ¿Y qué pasó con la mano Y el desorden? Cuénteme Hay chicos De tercerito A veces como que Se les olvida Bueno Bueno Entonces estamos Escribiendo acá Lo que es la recta Que ya lo escribimos Que es la que no tiene Inicio Ni fin Y la semirrecta Que son Las que tienen Un inicio Pero no tienen Fin ¿Hasta hay alguna inquietud? Vamos bien Escribiendo No nos estamos Quedando Muy bien La idea no es quedarnos La idea también es utilizar Reglita Colores ¿Listo? Samara Dime Profe ¿Así está bien? ¿Cómo? ¿Así está bien? Pero ya te muestro Eso Ahí va bien Ahí va bien Bueno Samuel Dime Porque tú siempre hablas Y luego levantas La palabra Samuel Dime Eh Profe No Es que Eh No Se me olvidó Dejarla Bueno Vamos a ver Entonces Ahora ¿Cuál Dani? ¿Cuál? Segmento Segmento ¿El segmento? Bueno Vamos a ver entonces El segmento ¿Listo? Entonces Acá El que tenga la manito Arriba Sara ¿Qué será el segmento? Profe El segmento Es el que tiene Inicio Y fin Muy bien Tiene Inicio En fin ¿Para qué tenemos que aprender esta línea? Es para cuando nosotros veamos la recta numérica Para cuando veamos los ángulos Para cuando veamos las figuras Y vamos Que El plano cartesiano Que esta línea son importantes Para poder Trabajar Esos temas ¿No? Porque si le decimos Vamos a hacer el siguiente segmento ¿Cómo así? Yo no entiendo que es un segmento Por eso es importante saber temas elementales de la geometría Vamos a hacerle al triángulo un segmento O vamos a señalar un segmento del triángulo Entonces Si yo ya sé que es un segmento Entonces me está diciendo que es una partecita ¿Cierto? Entonces la idea es que vayamos conociendo significados de algunas Palabras o elementos claves de la geometría Bueno, ¿listo? Bien bonito ese dibujo Terminé el próximo Y bueno Profe, que apenas que no entendí el dibujo de la recta ¿Y el dibujo de la recta? Una línea que no tiene Mira, es una recta que no tiene ni inicio ni fin Yo le coloqué una flecha Es que ella iba por allá Para ese lado Iba para el lado izquierdo Para el lado derecho No tiene ni inicio ni fin No, yo sé Ok, yo sé Son como los números Dime, Samuel Son como los números Eso, muy bien Son como los números Que no tienen inicio ni fin Es decir Son infinitas ¿La recta son qué? Samuel Bernal Son infinitas Eso, muy bien Son infinitas Vea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A continuación explicaremos Escucho mucho ruido Mucho ruido Algunos amigos Que me prenden el micrófono Y no me dejan escuchar Bueno Entonces ya entendimos Lo que es una recta Una semilleta Y un segmento Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo Que nos represente Ese trabajo que acabamos de ver Usted va a crear un dibujito Donde me demuestre Esas líneas Esas rectas Semilletas Y segmentos Así como lo hicieron en el video Vieron que en el video Nos mostraron Estas clases de temas Rectas Semirrectas Y segmentos Entonces Cada uno va a elaborar Un dibujito Donde me señale Segmento Donde me señale Recta Donde me señale Semirrecta Crea Su dibujo Creativo De ustedes Hasta allá Levanto mano Y yo lo escucho O manito Isabela Que tiene la mano arriba Dime Isabela Sofe Es que No Es que se puede dar Un poquito Porque no Alcanza De lo que Llena El segmento Gracias Justo Bueno Bueno Voy a llamar Lista Mientras cada uno Está ya Haciendo su dibujo Es un dibujo Creativo Profe Profe Ya Voy a preguntar Que voy como Trabajo Manitos arriba Ya doy la indicación Voy a llamar lista Y antes de llamar lista Escucho palabras Inquietudes Quejas o reclamos A los que Profe Permiso Permiso Para poder entender Lo que nos toca hacer Vamos a hacer un dibujo Donde usted me represente Las rectas En ese mismo dibujo Puede encontrar Cementos Segmentos No cementos Sino segmentos Con G Y en ese mismo dibujo Va a encontrar Semirrectas Entonces cada uno Va a ser creativo ¿Listo? En ese mismo dibujo Las tres cositas No en un dibujo Por separado Sino en ese mismo dibujito Entonces escucho acá Unas manitos arriba Samuel Rocha Que tiene la mano arriba Dime Que yo ya terminé todo El dibujo también Con colores y todo Y señalando el segmento La recta La semirrecta Sí, profe Bueno, ahorita me va a mostrar Porque me imagino Ese dibujo Como le quedó de bello María José León Dime ¿Qué es lo que me gusta? Profes, que no entendí ¿Qué no entendiste? ¿Hacer el dibujo? Sí, señora Pues tienes que hacer un dibujo Donde encuentres Rectas Semirrectas Y segmentos Así como nos mostraron En el video ¿Tú viste el video? ¿Lo ves? ¿Puedes subir un poquito Más la cámara? Sí, señor Acuérdate que en el video Nos mostraban Esos ejemplos Mariana Que tiene la manito arriba Dime Mariana Bueno, Cristian Que tiene la manito arriba Dime Chicos, por favor Si no tienen nada que decir Van en la manito Señora, profe Tiene la manito arriba Dime Profe, es que no entendí O sea Tenemos que hacer un dibujo De nosotros Y hasta ahí Te escuché Te acuerdas Que hoy el internet mío Está muy malo, profe Bueno Vuelvo a repetir Y creo que los que tienen La mano arriba Es lo mismo Lo que me van a preguntar Usted va a crear Un dibujo Donde me demuestren Su dibujo Donde hay Rectas Donde hay Semirrectas Y donde hay Segmentos Así como vieron En el video Que nos mostraban Los rieles del tren Nos mostraban El mar Nos muestren La recta La semirrecta Y los segmentos Emily Guzmán Que tiene la mano arriba Dime O sea Respecto a lo que Dijo María José Toca hacer Unas líneas Semirrectas ¿Sí? Después toca Colocarle Letra Y en inicio Pero no fin Tiene ni fin No tiene No me están entendiendo No me están entendiendo En un dibujo Como el que mostraron En el video En el video Me mostraban recta Y era un dibujo De la recta Entre el cielo Y el mar Ahí me decían Miren el dibujo De la recta Me mostraban Los rieles Del tren Ahí los rieles Del tren Me mostraban Los segmentos Y me mostraban Las semirrectas Entonces no es Hacer un dibujo De la recta No es Hacer un dibujo Entonces Entonces toca Hacer un dibujo Del mar O una vieja Un dibujo Lo que ustedes Quieren hacer Que señalen Lo que acabamos De ver En la clase ¿Listo? A ver Cristian Que tiene la mano Arribadino Profe Que si sirve Con una casa Con 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 la línea Recta Lo importante Lo importante Es que ustedes Entiendan Y cuando lo Realicen Los señalen Los premios De la clase A ver ¿Qué quieren? Ale Listo Alejandro Dime Profe Que si entendí Yo que O sea Que tenemos Que dibujar Y Y luego señalar Con una línea Que hay que Poner Cuáles son las rectas Por ejemplo Si yo hago Una calle ¿Cierto? Hice un dibujo De una ciudad Una casa Y a la casa Le hice un camino Ese camino Que me demostrara Una recta Una semirrecta O un segmento Entonces señala Ah el caminito Es tal cosa Ah las tejas De la casa Ah son segmentos O son rectas O son semirrectas En un solo dibujo Me va a demostrar Esas líneas Que si le toca Hacer una ciudad Para demostrar Esas Puedes hacer La ciudad ¿Listo? Que si va a hacer Por ejemplo Un ¿Qué otra cosa Le digo yo? A ver Para que me pongan Cuidado Y me puedan entender Un riel Un riel que es donde va El tren ¿Cierto? Entonces hace el dibujo El tren El riel del tren Y señalaría Cuáles son los segmentos Por ejemplo Los rieles del tren Las linecitas Que van en la mitad Son segmentos Por ejemplo Por ejemplo Si yo hago un columpio El columpio Tiene partecitas Así segmentadas Son segmentos ¿Si me hago entender Lo que tienen que hacer En el dibujo? Si profe Eso Más o menos Para que ustedes Vayan entendiendo Es en un solo dibujo Que ustedes Por ahí Profe Pero no lo encontré En un solo Alejo otro dibujito Entonces Hayat bien No pasa nada Lo importante es que yo Pueda entender Lo que me quieren Explicar Con el producto Profe Voy a llamar La lista entonces Yo no sé Por qué me hablan Si no hay datos La mano A ver Samuel Bernal Dime Profe ¿Y el tren Son infinitas? No Ellas no son infinitas Porque no es que Hay un sitio Donde se terminan Llegan a ese Terminado sitio Y ahí se acabaron Entonces ¿Y el tren Ni finitas? Rectas Son las que no tienen Ni inicio Ni fin Es decir que Las rieles del tren No son rectas Son semirrectas ¿Cierto? O podría ser También ¿No? Una pregunta Pefe Dime Un río es Es aquellas Que no tienen Ni inicio Ni fin Bueno Va a listar acá Para llamar La lista Estoy buscando acá El archivo No se me pregunta Si cosas pueden ser rectas O sea Las rectas Son las que no tienen Ni inicio Ni fin Profe Está hablando Con el micrófono apagado Profe ¿Se puede hacer cualquier dibujo? O sea Sí O sea De la recta ¿Cierto? No tienen Ni inicio Ni fin ¿Tenemos que hacer un dibujo Que no tenga Ni inicio Ni fin? Sí, profe Profe Estás hablando con el micrófono apagado Profe ¿La profe no nos escucha? No No creo que no Profe Ahí estoy viendo la paciencia que tienen algunos chicos O sea Tienen una paciencia pero de Hope Tienen la paciencia de Hope Muy bien Llevadita esa paciencia Profe Pero Pero tenemos que Si me escuchaste Mi Samara Yo ni siquiera te hago la palabra Y tú estás que habla Y habla Y habla Y habla Y habla Y habla Y habla Bueno Les voy a proyectar nuevamente el video De las rectas Para que ustedes le pongan cuidado Para que me puedan entender Que es una recta O un segmento Y una semi recta Y con el El dibujo que ustedes van a hacer Pudan entenderlo Porque veo que están como un poquito Desorientados Ahora se me perdió acá No lo encuentro No sé Chicos Espérame en un momentico Rocha Ahora me perdió acá el video Para volverla a mostrar ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Bueno No lo encontré ahorita Se me perdió Bueno El dibujito nos mostraba Por ejemplo El mar El mar Y el cielo Entonces nos mostraba Que el mar Y entre el límite El mar y el cielo Había una recta Es decir No se veía Dónde iniciaba Y dónde terminaba ¿Cierto? Ahí nos mostraba Una recta No hay inicio Ni hay fin Y nos mostraba también Los rieles del tren Entre cada riel Había un segmento Y los rieles del tren Son semi rectas Y segmentos Porque están separaditos Ay no mami Yo no entiendo Esa vaina No sé Usted lo explica El propio estará en otra vaina No puso Cuidado Ay María José Antes de dejar el micrófono Prendido Ay María José María José Bueno Se me perdió acá el videíto Para mostrarles otra vez Bueno Si no lo pueden hacer No se preocupen El viernes nuevamente Lo voy a buscar ahorita aquí El viernes nuevamente Lo muestro Y volvemos a ver Qué se enlaza El tema siguiente Que vamos a trabajar Con el tema Que vayamos a hacer El viernes Para que ustedes Estén pendientes De lo que se va a hacer ¿Listo? Profe Ya estamos a la derecha ¿Señor? Entramos a parejas Si me escucharon Lo que dije Porque estamos pendientes De otra cosa Señora Bueno Entonces No sé Si no lo entendieron No se preocupen El viernes nuevamente Lo proyecto Para que entiendan Lo que hay que hacer No se afastan Que me perdió Acá No se afanen Profe Que no puede hacerlo No lo hagan Entonces Porque si no lo entendieron No va a pasar nada Igual Hoy no hay nada Que subir Si usted tiene Un poquito de tiempo Aprovecha Ahorita que tienen La clase con el profesor De lógica matemática Profe Ayúdanos a explicar En un dibujo Cómo haríamos nosotros La recta La semirrecta Y los segmentos Que el profe De lógica matemática También les va Les puede ayudar ¿Listo? Es decir Profe Es que en matemática La profe Nos dejó la tarea De hacer En un dibujo La recta Semirrecta Y segmento Y él A ver si con él Si le pueden entender Con mayor facilidad ¿Listo? ¿Listo mis niños? Y si no el viernes No se preocupen El viernes lo vemos Otra vez Entonces juiciosos Nos vemos Bye 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 Profe Bye bye Profe Bye Profe Bye Profe Bye Profe Bye Profe